Puebla-Vies Morelia se medían en la cancha del Cuauhtémoc en el juego que cerraba la jornada 11 de la Liga MX, además de ser un duelo directo por no descender, en donde el primer involucrado era Veracruz. Morelia inició el juego yendo con todo al frente en donde Andy Polo era el futbolista más peligroso en los primeros minutos de juego, pero poco a poco el conjunto de monarcas fue bajando el ritmo de su ataque hasta que Puebla equilibró el partido. El juego sufría de carencia de llegadas, hasta que una buena jugada de Puebla que parecía que terminaría en gol el árbitro señaló fuera de lugar cuando no existía tal acción. Para la segunda mitad una jugada de peligro fue la única acción que pudo tener Puebla, luego de que Acosta le pudiera medio gol a Navarro y este no lograra rematar de buena forma ante la barrida de un defensa.